Porque ayer escuché al señor Rajoy defender España, dar golpes de pecho y decir que hay que defender España. Mire, yo le digo al señor Rajoy y a todos los españoles que en efecto, Mas, Artur Mas, es el presidente de la Generalitat que fractura políticamente España. Pero que el señor Rajoy es quien fractura socialmente con sus políticas España. Y que la mejor manera de defender España y su unidad es defender el estado del bienestar. Es defender la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, la dependencia y a todas aquellas personas que como vosotros y vosotras lo está pasando mal. Porque ha creído en su gobierno, adelantó los recursos económicos para rehabilitar sus viviendas y ahora mismo quienes están fallando es precisamente el gobierno de España y la Comunidad de Madrid en este caso. Así que, si el señor Rajoy quiere defender España, que empiece por defender el estado del bienestar. Que empiece por defender la dependencia, la educación pública, la sanidad pública y creando empleo en el sector de la construcción y en el sector de la rehabilitación. Eso es lo que yo quiero comprometerme con todos vosotros y con todas vosotras. Y antes de terminar, quiero deciros una cosa. Esta semana pasada habéis visto que el Partido Popular ha propuesto a todos los grupos parlamentarios un pacto contra la corrupción. Y yo le digo al señor Rajoy que la única manera de regenerar democráticamente a España es jubilar democráticamente al señor Rajoy y que el Partido Popular pase a la oposición.